Dígame qué va a hacer de ti Con doces grandes será muy tarde Para invitarte a inventar algo nuevo Naves espaciales que nos vuelvan parte De cosas que antes no imaginaste Que habrá solo un juego ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer Te enloquecer Tú y yo somos igual que otros normales Llegamos tarde a todas partes Siempre tenemos miedo Vamos a crecer Y dejar de creer en lo que nunca vemos Pero sabemos que existe si queremos ¿Quién más va a creer? ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer Te enloquecer ¿Quién más va a creer? ¿Quién más va a creer? Te enloquecer Te enloquecer ¿Usted? ¡Usted! Se siente, se siente, se siente, se siente todo ¡Usted! Azul, azul, azul Se siente, se siente, se siente ¡Se siente todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!